Antes yo lo hacía en una tienda de los chinos Ahora tengo dos gaticas pero de los pinos Me la paso fumando como que soy jamaiquino Paseándome en un AX por los bloques clandestinos Los chukes de inteligencia maquinando su destino Tu chori se tiró porque me muevo el kilo Prendí un bate de sasa, me debí la de kirino Y prentona la nota, me metí un bote de vino Ay Prentona la nota, me metí un bote de vino Ay Prentona la nota, me metí un bote de vino Ay Le dimos pa' la fora y tu rula ya amanecía Los cueros que pecamos, los matamos el otro día Prendimos pa'l debate pa' que la nota nos siga Los diablitos de inteligencia, los que quieren hacer orgía Los chukes de inteligencia maquinando su destino Tu chori se tiró porque me muevo el kilo Prendí un bate de sasa, me debí la de kirino Y prentona la nota, me metí un bote de vino Ay Prentona la nota, me metí un bote de vino Ay Prendona la nota, me metí un bote de vino Ay Chanti quiere esa huella, no me hable de patilla Si no tienes tu hoja, tú no vas a ocupar la silla Deja de estar roncando y mejor ponte pa' lo rilla Que tú no aguantas mi loquito ni una amanecía Ay Prendona la nota, me metí un bote de vino Ay Prendona la nota, me metí un bote de vino Ay 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 Gracias por ver el video.